Río, Río, Río Feliz, feliz de unidad Del camino gozaremos mucho más Feliz, feliz de unidad Del camino gozaremos mucho más Santa las callas vamos a nos amargar Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una caña y el miedo se nos da Santa las callas vamos a nos amar Santa las callas vamos a nos amar Si, desde mi, me estaré para ti Me estaré para ti Tú eres especial, demasiado para mí Tú eres la familia que yo elegí Me voy perdiendo Tú eres la familia que yo elegí Tú eres el otro lado hasta el momento Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu alma Me voy perdiendo en tus labios En la cierra, me están sudando Margaras de vela, hasta por el corazón Confundiendo el pueblo, el pueblo De nuevo por tu no ser Saberéis lo que empiezas Aquí todas tus fuerzas Y desde esas tormentas que nos vieran Estás mintiendo un cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.